¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Tenemos más de nuestro artista invitado Adelante Paul y Gaby L Gracias Lancelot Durante los comerciales Lancelot estaba diciendo Ay mami, ay mami Pero no, como que no le sale Él mueve la cintura y se mueve todo desde el cuello, la cabeza, la piel, todo Una culebra, una pequeña culebra Es una cosa terrible Especia de culebra, ¿no? Es una culebra pero nunca hijo de víbora fue redondo Excepto en el caso de Lancelot Te iba a decir que me dejaste impresionado con el movimiento Llenaste este escenario completo Porque le diste a la cintura, le diste a la cadera Gracias Paul Déjame preguntarte primero que nada El arroz con frijoles o el arroz con carabotas O como le quieras decir ¿Qué es el nuevo disco? Cuéntame un poco del nuevo disco ¿Un poco del nuevo disco? Pues hasta ahora, gracias a Dios, ha tenido una venta increíble El tema que se promocionó hoy Mami tuvo en los primeros lugares Tanto Centroamérica como Estados Unidos Aquí lo estoy mostrando, el disco Para que lo vean en sus casas Pero quiero especificarles una cosa a la gente ¿Qué cosa? Quiero aclararles una cosa Atiéndanme bien, aquí voy a traer el disco ¿Ustedes ven esto que dice aquí? Esto está mal escrito Está a punto de ser arreglado Tienen que buscar Gaby L Gaby L Esto es un typo Pero ya está en las tiendas Van a encontrar el disco con el nombre que es Y este es el original El extra crispy, no sé Pero este es el original Este es el original Cuéntame de las canciones Ay mami, eso es inspiración tuya Aquí dice Y el arreglo también Gabriel Ay mami El arreglo y la inspiración son mías Y la verdad que me alegro mucho Es la primera vez que suena algo en la radio Que sea letra propia y arreglo propio Y le dieron un apoyo increíble Eso me hace Y movimiento propio También, exacto Oye, tú sabes Hablando de los movimientos tuyos ¿Tú sabes en qué se parece un bebé a un bizcocho? Después te cuento No se puede decir por acá No creo, no creo Ahorita, ahorita Pero después te cuento en los próximos Ok, chévere ¿Qué tema nos vas a cantar ahora? Ahora viene el tema que comenzó en promoción hace poquitito tiempo Se llama Se titula como baila la morena Que también está acá en Miami y en todas partes, gracias a Dios Chévere Sonando full, chévere ¿Cómo baila la morena aquí dentro de nosotros? ¿Cómo baila? Ah, sí Ahorita Yo mismo te voy a enseñar cómo baila la morena Última cosa Antes de ir a cómo baila la morena Quiero que me enseñes a hacer el pasito de Ay, mami Porque es que si no Aguánteme aquí el El pasito de Ay, mami Esto porque es que hay que soltarlo todo Sencillo, un poquitito de aceite Extrato de aceite Yo necesito una tonelada de lubricante No te cuento Pero vamos ¿Cómo es la cosa? Luego un pequeño saltito para coger impulso Un saltito Un saltito ¿Y cómo es? A mí no se me mueve nada Pero de todas formas El saltito, el saltito y coger impulso Pero este hombre tiene una cadeta Bueno, está bien No, porque yo voy a seguir practicando lo que tú cantas Ok Como baila la morena Como baila la morena Un aplauso para Gaby El Picarón, picarona No te vayas sin darle like al video Sin suscribirte al canal Porque si no, no tiene chiste Yo te doy, tú me das Nos damos y la pasamos bien Así que, dale Aquí te estoy esperando No te vayas sin darle like al video No te vayas sin darle like al video No te vayas sin darle like al video